Debió comenzar hoy, pero el alcalde Bill de Blasio anuncia que arranca mañana martes. Nos referimos al plan Key to Pass NYC, que es apoyado por muchos, pero también rechazado por otros. Víctor Javier Solano habló con propietarios de restaurantes, empleados, clientes y funcionarios de la ciudad para conocer sus opiniones. Y también nos explica cómo funciona y cuándo comenzarían las multas. Usted le pregunta a un cliente que si tiene la vacuna, lo que le salen es con grosería, ¿entiendes? A usted no le importa, a qué le importa, etcétera, etcétera, y por ahí se van. De acuerdo o no con la nueva medida que entrará a regir a partir de este martes en la ciudad de Nueva York, la agresividad y el rechazo de algunos clientes es el principal temor de muchos comerciantes, especialmente en bares y restaurantes. El programa Key to NYC Pass le exigirá a ellos y a otros negocios como teatros, gimnasios y clubes nocturnos, así como de eventos musicales, pruebas de vacunación a propietarios, empleados y a los mismos clientes. ¿Es viable? La pregunta es para el presidente del Comité de Salud del Consejo de la Ciudad. Primero que nada, es necesario. O sea, el número de casos se sigue aumentando. Ya estamos en un promedio de casi 2,000 diarios en los cinco condados. Y el número de hospitalizados también se está aumentando. Más de 700 hospitalizados con COVID en Nueva York. Así que esto es algo serio y hay que hacer algo para frenar este contagio de Delta. El alcalde Vildo Blasio también justifica la medida. El programa de pasaporte de vacunas de la ciudad es la clave para mantener seguros los neoyorquinos. Aparte de reclamar que, igual que sucedió con la exigencia de máscaras aún vigente, el representante de la Asociación de Restaurantes Latinos dice que, una vez más, la ciudad los pone en la ingrata tarea de ser policías en sus propios negocios y sin las herramientas adecuadas. No todos los restaurantes están preparados para tener personas en las entradas. Una persona que no sabe lo que es determinar una tarjeta de vacunación real sobre una falsa. La ciudad, por su parte, anuncia recursos para comerciantes a través de la página web nyc.gov-key2nyc o la línea de información 311. Como propietaria de un pequeño restaurante en el Bronx, Marilena Cedano reconoce que puede resultar problemática, pero la acepta. Porque no todo el mundo quiere ponerse esa vacuna y eso. Yo estoy de acuerdo que sí que todo el mundo se la ponga porque es muy bueno para todos. También le preguntamos a habituales clientes en este sector de Claremont Park, en el Bronx. No, yo estoy de acuerdo con la vacuna porque es necesario, así de vista, los contagios. Y le digo también a todo el mundo, a la gente que coopere para que terminemos esta pandemia. El consejo Levine admite que la medida es polémica, pero... Lo peor que podría pasar es que haya otra ola aún peor debido a la delta y que tengamos que cerrar de nuevo todo. El propietario de este restaurante y una pizzería nos dice que el desastre es un hecho para él, por la pandemia y las regulaciones impuestas. Esto me ha dejado en bancarrota. Estoy tomando medidas con mi esposa, que es mejor bajar lo gay. La ciudad denuncia que dará un plazo a los comerciantes para que implementen el programa hasta el próximo 13 de septiembre, cuando comenzarán las inspecciones y podría haber multas a partir de los mil dólares para los infractores por primera vez. Informando desde el Bronx, Víctor Javier Solano, Noticias, Univisión 41. No, no.